Entre la extensa oferta académica que tiene la UAS, se encuentra el posgrado de Ingeniería. ¿Quieren saber más de ello? Acompáñenos a verlo. ¿Qué es el posgrado de Ingeniería? Este posgrado también se diferencia de los demás porque tiene tres componentes. Un componente de especialización, que lo podemos encontrar también en los demás posgrados. Un componente de prácticas y un componente de innovación tecnológica. Este componente de innovación tecnológica se dedica justamente a encontrar, transmitir lo que es el proceso de desarrollo de productos innovadores. Donde se empieza a trabajar desde las necesidades o especificaciones del cliente, hasta llegar a una planificación del desarrollo, manufactura del producto. Por otro lado, también tenemos la parte de la gestión de proyectos de innovación. Donde vemos metodologías justamente como el Project Management del PMI, o el Project Management Institute. Y vemos también tecnologías ágiles, tanto para el desarrollo de productos como para la gestión de proyectos. Finalmente, tenemos el curso de creación de empresas de base tecnológica, donde llevamos justamente a través de técnicas bien conocidas, cómo crear un producto y cómo llevarlo justamente a la satisfacción del cliente, o buscar esa vinculación justamente con nuestros consumidores. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este posgrado. Este posgrado está en vías de consolidación con la parte del PNPC. Tenemos una participación de más de 10 doctores. Tenemos algunos profesores con el grado de maestría, o nosotros ofrecemos maestría y doctorado. De tal manera que podemos formar, ya sea en dos años, un profesionalizante con cierto grado de especialización, o en cuatro años, un especialista con grado de doctorado, que puede abarcar problemas mucho más profundos en lo que sería la empresa, o en el desarrollo de productos innovadores. De manera particular, yo me enfoco en lo que es el diseño electrónico y la parte de redes de telecomunicaciones. Nosotros buscamos brindar soluciones a problemas diversos, aplicando justamente estos dos conceptos. También nosotros incluimos lo que es la parte de diseño, digamos, a bajo nivel. Nos enfocamos desde el diseño de microprocesadores, sobre todo microprocesadores que pueden ser especializados en la parte de aeroespacial. Nos enfocamos en la parte de redes en chip, donde tenemos ya varios años desde el 2015 trabajando y siendo punteros en el área de redes en chip definidas por software. Nos enfocamos también en la parte de redes de telecomunicaciones, donde estamos dándole justamente este giro a las redes, desde la parte tradicional a redes definidas por software, incluyendo sobre todo muchos aspectos de la seguridad cibernética. Bien, para finalizar me gustaría invitarlos justamente a que conozcan nuestro posgrado a través de la página innovaciontecnológica.was.edu.mx Muchísimas gracias. 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 Gracias.